En una solemne eucaristía la encomendaron en los brazos de Dios. Amigos y familiares participaron en la misa de cuerpo presente de la cantante Isis Gallardo, quien murió el pasado martes tras estar hospitalizada 14 días a causa de sufrir un accidente cerebrovascular. Confiad en Dios que él os ayudará. El féretro de Isis Gallardo no solo estuvo rodeado de muchas flores, sino también de cientos de admiradores y fans quienes acompañaron a la familia en el sepelio. Al ritmo de mariachis, los restos de la vocalista de los cocodrilos fueron sepultados. La tristeza no solo invadió a los familiares, sino también a los amigos, compañeros de trabajo y algunas personalidades que estimaban a la cantante. Osvaldo González, esposo de Isis, brindó un mensaje muy conmovedor para su amada. Cuando tenemos en vida a la persona podemos decirle tantas veces, te amo. Todos los días de su vida me decía que vive el amor de su vida. Compañeros de trabajo también mostraron su afecto y dijeron estar muy agradecidos de haber compartido momentos inolvidables con la cantante. Nos sacaba de onda todos en la radio y siempre andaba con una broma para todos los compañeros. Los artistas nacionales no se quedaron atrás y en nombre de todo el gremio de cantantes salvadoreños lamentaron la pérdida irreparable, pero señalaron que el carisma y el talento de Isis seguirá vivo como un legado que dejó en nuestro país. La tienda se apaga un estrello, pero en el cielo van a surgir muchas de Isis, porque tan poco tiempo es tan corta vida, duro tanto cariño. Xiomara Ramírez, TCS Noticias. Aplausos